¿Está bien? ¿Y este? Un bombón Un, dos, tres negritas ¿Cómo es de planquitas? Tres, y Uno, dos, uno, dos Uno, uno, uno Concentración, mucho aire y soledad Mucho aire Levantan los dedos de la cuerda Y bajan suavecito El glissando, pero sin pisar Sin pisar bien Un, dos Un, dos, tres negritas Un, dos, tres negritas Un, dos, tres negritas Un, dos, tres negritas